bueno hola cómo están bueno como les comenté vamos a trabajar un tema a través de la realidad no un tema un subtema porque está dentro de ideologías que sería el tema de esta manera obviamente qué manera excepcional dado las clases que fuimos por distintos motivos no pudimos trabajar bueno entonces la idea sería de trabajar el siguiente tema si voy a compartir pantalla ocultar esto y bueno la idea sería trabajar lo que es la última ideología que nos queda que es la de la última ideología que nos queda dentro de lo que es ideología del siglo 19 que es la socialdemocracia si así se llama la ideología socialdemocracia sí y bueno lo primero que vamos a plantear es que los socialdemócratas este es el nombre de esta ideología comprueban comprueban esto sería como comprobación si logran de alguna manera comprobar si logran comprobar que digamos una y una una forma de pensamiento marxista es compartida por los socialdemócratas si fíjense que acá se reitera el tema de la línea de tiempo es decir que el tiempo era evolutivo si a más tiempo más se supone evolución como que el tiempo si es igual a evolución tiempo es igual a evolución si por eso hacemos una línea que avanza si además están de acuerdo con la idea con la segunda con la segunda de esto de los modos de producción si hay otro punto de contacto entre socialdemócratas y y socialistas si la idea de los modos producción fíjese cómo se repite la línea de tiempo no comunismo primitivo esclavismo paudalismo capitalismo sí pero hay una diferencia no pero y un tercer punto también capaz en común para cerrar lo que tienen en común es que finalmente se iría hacia un modelo comunista no como que esto está con estas tres cosas tiempo es igual a evolución los modos producción y que el último modo producción es el más evolucionado posible es el modelo comunista en eso hay puntos de acuerdo entre socialdemócratas y socialistas pero un punto fundamental que ellos logran comprobar y ahí sí vamos a la idea de comprobación es que el capitalismo si el capitalismo no estaba pronto a desaparecer no como no estaba pronto a entrar en una crisis en un colapso definitivo que esta fue la última diapositiva que nosotros vimos de marxismo no se acuerdan que había como cuatro recuadros y esos cuatro recuadros iban a llevar en realidad eran cuatro causas iban a llevar a un colapso del sistema capitalista no los socialdemócratas comprueban que ese colapso definitivo digo definitivo porque era un colapso total que iba a dar lugar al comunismo ese colapso ese colapso definitivo no se había dado si los socialdemócratas logran comprobar que el capitalismo había atravesado crisis y por eso está esta palabra crisis eso era real había tenía crisis el capitalismo pero tenía la posibilidad como de superar esas crisis por eso pongo esta palabra como acá en el medio como de atravesarlas no como que la idea de esto de que planteaban los marxistas de que el capitalismo estaba por ingresar en una crisis que iba a destruir el sistema no era no era así ahí los socialdemócratas lo comprueban aclaro por eso pongo la palabra comprobación no es algo que teorizan sino es algo que ven por eso digo comprobación no como que lo comprobaban con la realidad que comprobaban que el capitalismo había sufrido crisis dentro del sistema se habían dado crisis económicas crisis sociales pero el sistema seguía estando no se había disuelto que era la idea de marx y engels de que el capitalismo iba a ser una crisis terminal obviamente que hay algo que los capitalistas le juegan a favor que es que perdón hay algo que a los socialdemócratas le juega a favor que escriben después de marx como que esa famosa frase de bueno vos escribís con el diario del lunes un periodista deportivo bueno escribís con el diario del lunes porque el domingo ya se jugó el partido y sabes cómo terminó bueno algo de eso hay pongo este año porque los socialdemócratas escriben a partir más o menos de estos años de acá para adelante mientras que marx escribe recuerden y engels escriben para este año para el 50 es decir que los socialdemócratas escriben luego esto significa que vieron las crisis del capitalismo que se dieron para digamos como en este momento y se dieron cuenta que el capitalismo no iba hacia su disolución por eso dice esta frase acá el sistema no atravesaba una crisis terminal y lo que ellos pensaban es que el capitalismo iba a seguir desarrollándose que esto sería como progresando el capitalismo iba a seguir desarrollándose ellos pensaban y lo veían veían que el capitalismo seguía existiendo no estaba en una etapa terminal si bien es verdad que suponían que en algún momento ese capitalismo iba a dar lugar al comunismo como está acá que el capitalismo iba a dar este salto no lo veían como algo inmediato marx y engel creían que de hecho ellos lo iban a ver y la verdad que ellos se murieron sin ver ese pasaje digamos este pasaje sin ver este pasaje bueno los socialdemócratas socialdemócratas entonces comprobaron que el capitalismo sufría crisis pero tenía la posibilidad de atravesarlas si otra cuestión que ellos empiezan a los socialdemócratas hacia 1870 lo que empiezan a comprobar es que hay un nuevo contexto dentro del capitalismo que hay como un nuevo contexto dentro del capitalismo el capitalismo atravesaba crisis las pasaba digamos y cuando ellos escriben que dijimos que en 1870 en adelante se dan cuenta que están viviendo un contexto muy diferente al cual le había tocado vivir a Marx y Engels y que había influido en su teoría ¿qué vende diferente? bueno en primer acá claro ¿qué vende diferente? en este momento en relación a 1850 que ahí dijimos que escriben Marx y Engels y aclaro que este contexto tiene que ver para Europa Occidental no es para todo el mundo sino para Europa Occidental Alemania, Inglaterra Francia entonces ¿qué vende diferente? bueno primer cuestión es que esa Europa Occidental va ingresando a una etapa de ampliación ¿sí? de ampliación a ampliación de libertades civiles y libertades políticas ¿no? en el sentido de permitir a los trabajadores expresar sus ideas por eso digo libertades civiles ¿sí? libertad de escribir sus diarios de explicar sus ideas políticas ¿sí? cosa que del 50 para atrás en muchos casos hubiese sido prohibido reprimido encarcelado por parte de los gobiernos se ve que 30, 40 años después el gobierno va permitiendo esas libertades civiles por ejemplo la libertad de expresión y por ejemplo aplicado a las ideas políticas ¿no? primer dato segundo dato se da en la ampliación de los derechos políticos esto quiere decir la soberanía popular en muchos países europeos se va permitiendo a a los obreros ¿sí? a los trabajadores poder votar poder ser poder ejercer el voto cosa que del del 50 para atrás en muchos casos si bien había soberanía popular se permitía votar a los miembros de la burguesía por ejemplo ¿sí? y lentamente esa soberanía popular también se va como ampliando es decir vota la burguesía pero también votan los sectores populares ¿no? en muchos casos este derecho político implicaba no solo votar sino también la posibilidad entonces de votar y también de formar partidos políticos ¿no? se le permitía a los trabajadores formar partidos políticos además de votar otro contexto otra otra cuestión novedosa por eso digo nuevo contexto uno dos tres legalización de la actividad sindical ¿sí? del 50 para atrás los sindicatos en muchos casos estaba prohibido es decir un trabajador no podía reunirse con otro trabajador para pelear por un salario para pelear por buenas condiciones laborales eso era por más que la paga fuera injusta o que las condiciones laborales fueran malas si un trabajador se reunía con otros en su fábrica para poder discutir salario para discutir condiciones de trabajo podía ser encarcelado ¿sí? por el solo hecho de manifestar este reclamo bien otra cuestión novedosa el Estado lo legaliza legaliza la actividad sindical ¿sí? y por último ante último número cuatro empieza a notarse que el Estado se hace cargo de determinadas cuestiones sociales de los individuos ¿no? como que se entiende que en el capitalismo por ejemplo había trabajadores que se enfermaban por lo cual no podían ir a trabajar y quedaban sin salario porque no podían trabajar o por una cuestión de edad también ¿sí? hay trabajadores que llegaban a una edad adulta o la vejez que ya no podían trabajar ¿sí? y entonces ¿cuál es el nuevo contexto? que el Estado comienza como a hacerse cargo de esas situaciones ¿sí? bueno yo tengo una persona que no es de la urbe es un trabajador pero ya tiene muchos años es decir no puede seguir trabajando bueno entonces el Estado ahí comienza como a brindarles determinados o a reconocerles determinados derechos sociales ¿sí? como por ejemplo bueno tenés el derecho a una jubilación ¿sí? obviamente que es universal implicaba que era para todos los individuos ¿sí? pero está claro que para los miembros de la burguesía no sé un adulto mayor de la burguesía no tenía la dificultad en ser adulto ¿no? porque tenía la riqueza para poder seguir viviendo pero un trabajador sí entonces ahí sí le cambia la cuestión cuando el Estado se hace cargo de esa persona mayor y le brinda una jubilación eso sería como un reconocimiento de un derecho social es decir bueno una persona de 60 años si no no va a trabajar y el Estado le paga una jubilación ¿sí? por último lo último en cuanto a la novedad es que uno dos tres cuatro es que el Estado empieza a jugar como árbitro en el conflicto social capitalista ¿no? en el capitalismo en el sistema capitalista que ustedes estuvieron la definición para la primera prueba vos tenías a dos grandes clases sociales que sería la burguesía y la clase trabajadora ¿no? lo que se veía lo que había visto Marx y Engels en este momento es que el Estado siempre jugaba en beneficio de este sector y perjudicaba a este por eso es que Marx y Engels hablaban de un Estado clasista como que siempre defiende los intereses de esta clase bien ¿qué se empieza a ver? y de hecho ustedes ya lo ven acá ¿no? si el Estado permite que voten por ejemplo los trabajadores ¿no? los obreros permiten que voten que formen partidos políticos les permite les reconoce la actividad sindical uno no puede decir que está jugando en favor de la burguesía siempre sino que también en algunas circunstancias juega en favor de la clase trabajadora es decir que el Estado asume un papel árbitro ¿arbitro en qué? en la relación social capitalista ¿no? en la relación social capitalista vos tenés burguesía tenés trabajadores y se empieza a notar que el Estado empieza en algunas decisiones a favorecer a la burguesía pero en otras decisiones favorecer a los trabajadores es decir que el Estado empieza a jugar como un árbitro ¿sí? bueno entonces en ese contexto ¿sí? es decir fíjense lo que dice acá tengo esto más esto y me da como resultado todo esto ¿no? ¿qué habían comprobado los socialdemócratas? que el capitalismo continuaba ¿no? y fíjense por eso acá dice capitalismo nuevo contexto ¿qué sería el nuevo contexto? los cinco puntos los trabajadores votan hay actividad sindical hay reconocimiento de derechos universales hay libertades civiles y políticas para todos inclusive los trabajadores bien entonces en función de la constatación que sería esto más el nuevo contexto que sería esto ahí aparece la ideología socialdemócrata ¿sí? socialdemócrata ¿sí? entonces primer dato los socialdemócratas piensan una propuesta política ¿sí? una ideología la socialdemocracia es una ideología pero piensan como algo más concreto una propuesta política una propuesta política dentro del capitalismo ellos lo que ven es que el capitalismo va a seguir continuando ¿sí? entonces la propuesta política tiene que estar como dentro de ese sistema económico en algún momento este pasaje dicen los socialdemócratas se va a dar lo que pasa es que no va a ser ahora ¿sí? entonces es como que yo diga bueno propongo hago una propuesta política para el momento que llegue el comunismo bueno eso no se sabía cuándo iba a pasar lo que sí se sabía es que este sistema iba a continuar entonces la propuesta política como realista debería ser dentro del capitalismo porque el otro no se sabía cuándo iba a pasar capaz pasaba dentro de doscientos años entonces no tenía ningún sentido una propuesta para el comunismo tenía que hacerse una propuesta política dentro del capitalismo y por eso fíjense que acá dice capitalismo y la propuesta está como adentro del capitalismo ¿no? bien entonces ¿qué es lo que ellos plantean? lo que ellos plantean es que dentro del sistema capitalista hay que buscar digamos reducir reducir la desigualdad entre reducir ahora después igual esta la voy a explicar pero para que ya vayan teniendo una idea reducir la desigualdad entre capitalistas o burguesía y trabajadores porque está claro que siempre que exista capitalismo ¿sí? va a haber diferencia diferencia ¿sí? ay me salió mal va a haber diferencia entre burguesía y trabajadores y obviamente la burguesía va a estar por encima de la clase trabajadora ahora obviamente como todo es una cuestión de grado una cuestión es que vos me digas una diferencia enorme ¿sí? y otra cosa es una sociedad donde hay desigualdad pero esa desigualdad digamos es menor ¿no? por ejemplo acá este escenario no es lo mismo que este acá hay más desigualdad entonces lo que buscan los socialdemócratas no es la igualdad plena fíjense que acá tampoco hay igualdad plena no hay igualdad porque si hay igualdad plena no hay capitalismo entonces ellos dicen bueno va a haber capitalismo desigualdad va a haber pero no es lo mismo una desigualdad así que una desigualdad así y eso es lo que hay que buscar ¿sí? reducir la desigualdad reducir la desigualdad para buscar y ahí está como un tema la mejora de la clase trabajadora ahí está el objetivo ¿no? como reducir la desigualdad para que la clase trabajadora esté mejor ahora y ahí me meto adentro de este cuadro la mejora de la clase trabajadora no se puede dar de manera abrupta como decir de un día para otro ¿sí? entonces teniendo en cuenta que va a haber capitalismo ya lo dijimos y el nuevo contexto es decir que los trabajadores pueden votar pueden formar partidos políticos lo que hay que hacer es justamente fundar un partido político por eso acá decía propuesta fundar un partido político que represente a esa clase trabajadora como ahora los trabajadores pueden votar dicen los socialdemócratas que esto lo veíamos acá bueno muy posiblemente ese partido gane porque los trabajadores son mayoría en una sociedad entonces lo que hay que hacer es formar un partido político de los trabajadores y ahí es donde aparece el partido socialdemócrata que sería como ese partido el partido socialdemócrata presentarse a elecciones y buscar el voto de los trabajadores que repito en una sociedad tienden a ser mayoría ¿sí? por eso también es socialdemócrata demócrata ¿no? porque la idea es jugar dentro del capitalismo y dentro de la democracia dentro de la democracia por eso socialdemócrata la idea es jugar dentro de la democracia por eso digo crear un partido político presentarse a elecciones y bueno buscar el voto de los trabajadores ¿no? dentro de las reglas democráticas ¿no? entonces ¿cuál es la idea de ese partido demócrata? ¿no? bueno se presenta pongamos que gana ¿no? gana elecciones y qué hace el partido entonces dice bueno lo que hay que hacer ahí por ejemplo por eso digo no hay que eliminar a la burguesía eso no es el momento para hacer eso porque el capitalismo va a seguir estando la burguesía tiene mucho poder pero si hay que buscar reducir la desigualdad ¿no? una vez que el partido gana tiene que ir buscando reducir la desigualdad ese sería el objetivo la mejora de la clase trabajadora el punto es ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? y eso es lo que proponen y lo que está dentro del recuadro lo que hay que hacer es ir dando y ahí es clave este dibujito fíjense la idea como de escalera ¿no? el partido socialdemócrata se tiene que ir presentando ir ganando elecciones y ir dando como mejoras parciales parciales es como por partes es como por pasos ¿no? mejoras parciales para los trabajadores ir dando cambios graduales no cambios rápidos y abruptos ¿no? como de un día ellos dicen de un día para otro no vamos a poder cambiar la situación de los trabajadores entonces lo que hay quiere es de a poco de a parte de partes por eso dice parciales como de a poco de a partes gradualmente entonces ahí vamos a la idea de escalera ¿no? bueno una ley una reforma que hay que dar en el marco democrático es bueno presentar un proyecto de ley que regule las ocho la cantidad de horas laborales por ejemplo ¿no? y buscar aprobar eso que se apruebe ¿sí? y ahí tenemos el primer escalón ocho horas otra mejora ¿sí? el horario de almuerzo por ejemplo otra mejora que los trabajadores tengan un momento para poder almorzar otra mejora las vacaciones que tenga un tiempo de vacaciones ¿sí? otra mejora el descanso de los sábados y domingos otra mejora también podría haber mejoras sociales por ejemplo no sé bueno un plan de vivienda para los trabajadores porque la burguesía se puede comprar sus casas pero los trabajadores con lo que gana un salario de un trabajador capaz no bueno ¿cómo un trabajador puede acceder a la vivienda? ¿no? y bueno hacemos un plan de vivienda no digo gratuito pero accesible para que un trabajador se pueda comprar una casa otra mejora ¿sí? entonces fíjense que estas mejoras se van dando año tras año es muy difícil que todo esto se apruebe en dos semanas ¿sí? lo más posible es que esto van a ser cambios graduales escalón otro escalón otro escalón por partes ¿sí? y tal vez esto tarda hacer todo este recorrido tal vez tarde ocho años diez años ¿sí? pero bueno lo cierto es que después de diez años después de supongamos que supongamos que tarda diez años hace diez años un trabajador estaba acá y ahora un trabajador está acá ahí yo voy reduciendo la desigualdad ¿no? porque acá yo que tengo un trabajador que por ejemplo dijimos no hay ley de ocho horas no tiene vacaciones trabaja sabio y domingo no tiene acceso a la vivienda fíjense lo tengo acá y de a poquito le voy mejorando la condición al trabajador porque tengo las ocho horas tiene vacaciones tiene horario de almuerzo tiene una vivienda bueno de a poquito voy reduciendo la desigualdad con el burgués obviamente el burgués tiene veinte casas ¿sí? pero bueno el test trabajador antes no tenía ninguna y ahora tiene una ¿sí? no tenía ninguna y ahora tiene una bueno de a poquito voy reduciendo la diferencia y esta es la idea de los socialdemócratas ¿no? formar el partido socialdemócrata presentarse elecciones obviamente ganar esas elecciones con el voto de los trabajadores e ir impulsando impulsando estas reformas ¿no? que obviamente como ustedes se darán cuenta en los ejemplos que di buscan mejorar la condición de los trabajadores por eso decíamos que dentro del objetivo está reducir la desigualdad ¿sí? acá claro esta palabra y sobre todo esta burguesa ¿sí? porque la política por eso está entre comillas burguesa porque acá remite como una frase que dijo Marx Marx dijo cuando escribió treinta años antes que los socialdemócratas obviamente se le preguntó si él veía la idea de la democracia si lo veía como algo bueno ¿sí? y bueno Marx creía que no que eso era una idea como de la burguesía por eso política burguesa ¿no? como que esta idea de la democracia que la gente va a votar Marx dice eso es como toda una pantalla ¿no? como una careta para que no se queden todos los trabajadores contentos y no va a mejorar la condición de los trabajadores así ¿sí? y dice bueno pude votar entonces como que me quedo tranquilo por eso pero en realidad la condición de los trabajadores no va a mejorar por eso Marx decía al único que le va a servir eso esa pantalla es a la burguesía por ejemplo la democracia ¿sí? por eso él estaba en contra de la democracia y plantea la idea de la revolución social y la toma del poder por la fuerza ¿no? los socialdemócratas y por eso Marx hablaba de una política burguesa como que la democracia era una política burguesa que le servía a la burguesía los socialdemócratas si bien estaban de acuerdo ya lo vimos acá uno dos tres con algunas ideas de Marx ellos están ahí tengo otro desacuerdo entre Marx que era socialista y los socialdemócratas porque los socialdemócratas ya lo dijimos toman la idea de la democracia no la dejan de lado ¿sí? la vimos acá la idea de formar un partido político socialdemócrata y presentarse elecciones entonces de alguna manera ellos toman lo que Marx denominaba como política burguesa ¿no? los socialdemócratas la toman y dicen bueno hay que ser democráticos y bueno jugar el juego de la democracia ¿sí? con el objetivo de reducir la desigualdad y ahí esto que veíamos ¿no? se reduce la desigualdad organizando sindicatos fundando un partido político ¿sí? de los trabajadores que sería el partido socialdemócrata con ese partido se propone legislación laboral esto que decíamos las ocho horas por ejemplo ¿sí? y también legislación social ¿sí? esto que decíamos bueno ¿qué sería una legislación social? un seguro de desempleo ¿qué pasa si un trabajador lo echan del trabajo busca trabajo y no encuentra? bueno proponer un seguro de desempleo por ejemplo que el Estado mientras esa persona está buscando trabajo se le paga un seguro ¿sí? un salario por ejemplo ¿sí? eso sería una legislación social o de acceso a la vivienda ¿no? bueno hay que desde un partido político hay que ir presentando esta legislación social legislación laboral para reducir la desigualdad esto lo dejamos de lado ¿sí? y por último acá lo que tenemos ¿sí? es ejemplos de partidos socialistas perdón de partidos perdón me equivoqué de partidos socialdemócratas ¿sí? acá fíjense el tema del nombre es muy confuso ¿sí? yo voy a empezar por lo fácil y después vamos por los difíciles vamos por lo fácil fíjense este se llama partido socialdemócrata alemán ¿sí? en Alemania es el gran uno de los grandes hay dos grandes partidos este es uno que es el partido socialdemócrata alemán ¿sí? en Inglaterra se llama no se llama partido socialdemócrata sino partido laborista fíjense el nombre laborista ¿no? como que representa a los trabajadores de labor de trabajo ¿no? después hay nombres más confusos ¿sí? pero bueno lo aclaramos por eso la idea es que deje de ser confuso porque en algunos países ¿sí? por ejemplo en el caso argentino el partido en Argentina se llama partido socialista PS y acá fíjense la bandera argentina partido socialista ahora yo como ideología expliqué el socialismo y uno dice bueno entonces no es esta ideología ¿sí? es la anterior que era justamente se llamaba socialista y no acá hay que diferenciar entre ideología y partido y nombre el partido ¿sí? la ideología es socialdemocracia es decir que la socialdemocracia plantea esto esto que estuvimos viendo por ejemplo esto ¿sí? plantea esto ¿sí? sin embargo en el caso de la Argentina no se llama partido socialdemócrata argentino sino que se llama partido socialista pero el partido se llama así la ideología socialdemócrata ¿sí? decía que este era el más fácil porque acá justamente coincide la ideología con el nombre del partido socialdemocracia ¿sí? en el caso de la Argentina no coincide el nombre de la ideología que es socialdemócrata con el nombre del partido que es socialista pero de ideología socialdemócrata acá tampoco coincide ¿sí? que es partido laborista es el nombre del partido en Inglaterra y la ideología es socialdemócrata todo lo que ven acá todo lo que ven acá los seis son de ideología socialdemócrata por eso está en esta diapositiva ¿no? puede cambiar el nombre ¿sí? en Francia se llama también partido socialista en Chile se llama partido socialista y en el caso de España se llama partido socialista obrero español por eso también acá obrero partido socialista obrero español si bien acá se llama socialismo acá se llama socialismo en Chile se llama socialismo ¿sí? en España en España se llama partido socialista son de ideología socialdemócrata es decir que plantean esto que fuimos viendo ¿sí? bien este es el caso alemán ¿sí? creo que lo dije Inglaterra el Reino Unido Francia España Argentina Alemania y Chile ¿sí? eh por último entonces acá voy a hacer un último cuadro final ¿sí? con esto terminamos que sería entonces un cuadro que ustedes tendrían que hacer de la siguiente manera acá poner no voy a escribir yo porque es muy complicado pero acá tendrían que poner ideologías del siglo XIX como un cuadro final final de todas las ideologías eso quiero hacer ideologías del siglo XIX ¿sí? acá Europa Occidental ¿sí? porque estas ideologías tienen que ver con Europa Occidental en algunos casos después llegan a América justamente por la influencia que tiene Europa en América ¿sí? llegan estas ideologías a América por ejemplo a la Argentina y dentro de estas ideologías de Europa Occidental uno va a tener ¿sí? tres grandes flechas una dos y tres ¿sí? acá va a decir izquierda acá va a decir centro y acá va a decir derecha derecha izquierda centro derecha ¿sí? dentro de las ideologías de izquierda nosotros vamos a ubicar tres ideologías que vimos ¿sí? en el orden que estoy poniendo ¿sí? una ideología de izquierda va a ser el anarquismo en el medio va a estar el socialismo y por último acá la socialdemocracia la socialdemocracia es decir ideologías de izquierda sería el anarquismo el socialismo la socialdemocracia ¿sí? después tenemos la ideología de centro que esa nosotros no vimos ninguna así que solo la vamos a nombrar y después tenemos las ideologías de derecha que de acuerdo a lo que nosotros vimos son dos y se tienen que poner en el orden que voy a consignar ahora que sería el liberalismo y el conservadurismo ¿sí? bien primera aclaración ¿por qué izquierda y por qué derecha? ¿por qué tienen ese nombre? ¿sí? tienen ese nombre porque es medio arbitrario el nombre no es por algo muy sería porque cuando se dio la revolución francesa los que tenían ideas más transformadoras o más revolucionarias se sentaron como a la izquierda de las autoridades ¿sí? y del otro lado estaban los que tienen una postura como más no tan extrema digamos más conservadora ¿sí? y por eso quedó como derecha para esa ideología ¿sí? así que eso de ahí viene izquierda y derecha primera aclaración segunda aclaración muy importante ¿sí? izquierda y derecha es entonces si yo miro todo es decir el socialismo y la socialdemocracia es izquierda si yo miro todo este gráfico porque acá tengo a la izquierda y acá tengo a la derecha ¿sí? ahora si puede suceder que si yo imagínense lástima no puedo hacer zoom acá no tengo la lupa es decir olvídense si yo el zoom lo hago acá olvídense todo el cuadro ¿no? solo miren acá si yo miro esto es verdad que yo podría decir que si yo miro solo esto la izquierda sería el socialismo y la derecha sería la socialdemocracia ¿sí? como que la postura más extrema en este recuadro la tendría el socialismo y la postura más moderada la tendría la socialdemocracia muchas veces esa discusión se daba obviamente cuando se juntaban socialistas y socialdemócratas le decían che vos tenés una postura como muy conservadora pero no porque estos fueran conservadores obviamente son conservadores y yo los miro los comparo en relación a este ¿entiendes? lo mismo sucedía acá si yo el zoom lo hago acá donde estoy haciendo la línea ahora el zoom lo meto acá y me olvido todo el cuadro muchos conservadores lo que le decían a los liberales es que eran de izquierda ¿no? y sí si yo hago un zoom acá este va a tener una postura como de más cambio y este más conservadora ¿sí? y los liberales le decían a estos conservadores que eran de derecha ¿sí? y uno mira claro si mira todo el cuadro y dice no, pará pero si derecha dice acá arriba los dos son de derecha sí eso es verdad ahora si yo le meto zoom solamente a esto solamente a esto en realidad el de derecha va a ser este y el de izquierda este por eso a veces es confuso esta idea de derecha izquierda ¿no? depende digamos dónde se haga el zoom ¿no? ahora si yo miro todo el cuadro es decir todo este cuadro está claro que la izquierda sería esto y la derecha esto ¿sí? última aclaración ahora sí esto sí lo tienen que saber este cuadro esta aclaración que voy a hacer ahora no pero por las dos se escucha mucho ahora se está hablando mucho de anarcocapitalismo ¿sí? el presidente ha dicho mucho de eso es muy complejo de hecho el presidente manifiesta públicamente que no es de izquierda más bien que cuestiona a la izquierda y le dice ¿cómo? si cuestiona a la izquierda él se autodenomina anarquista ¿no? anarcocapitalista pero fíjense que lo que dice el presidente yo soy anarcocapitalista no dice anarquista solo no dice anarquista solo dice anarcocapitalista ¿sí? el anarcocapitalismo sería como una versión extrema muy extrema del liberalismo del liberalismo ¿no? como una versión muy extrema del liberalismo ¿sí? por eso es que cuestiona a la izquierda porque estaría como acá muy acá adentro digamos ¿no? como adentro del liberalismo como una versión muy extrema por eso es que critica a la izquierda en su totalidad ¿sí? es decir a la socialdemocracia al socialismo ¿sí? en líneas generales cuando se habla de anarquismo así solo anarquismo se está hablando como yo lo expliqué en su momento en clase y sería una ideología de izquierda si se dice anarquismo solo sería una ideología como de de izquierda adentro de hecho como yo lo expliqué el anarquismo como yo lo expliqué en su momento solo el anarquismo no anarcocapitalismo el anarquismo cuestionaba el capitalismo no era anarcocapitalista los anarquistas del siglo XIX combatían también contra el capitalismo por eso digo que ahí hay una diferencia esto sería anarcocapitalismo ahí sería como una versión extrema del liberalismo ¿sí? pero bueno esto solo para aclarar algo actual no hace falta esto que lo sepan ¿sí? si uno mira todo el cuadro cierro si uno mira todo el cuadro total diría bueno dentro de la izquierda tengo la extrema 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 izquierda sería el anarquismo el socialismo y por último la socialdemocracia después tenés los partidos de centro y del lado de la derecha tenés el liberalismo y el conservadurismo ¿sí? bueno gente espero que haya quedado claro ¿sí? cualquier duda igual consulta lo pueden hacer en presencial no hay ningún problema